hola muy buenas gente bienvenidos a carlos y bienvenidas a uncharted 4 a ver cómo subimos a esa torre sí muy bien pues aquí volvemos a las playas de buenas las islitas que están enfrente de madagascar bueno más car es una isla ya de por sí y nada pues estamos buscando construcciones construcciones humanas a ver qué hay por aquí esto qué es habíamos visto una torre que no sé dónde está ahora mismo va a estar ahí a mí es eso sube sube vale en vez de ir por aquí qué es eso otro sello no es una puerta de algún tipo y le lanzó una granada una cámara una cámara inmensa para guardar montones de tesoros ni hablar no con ese ego y ver y pondría el tesoro en el sitio más adornado que hayamos visto y estaría muy bien ah me puedo mover me puedo no ah que no tengo vale ya estoy ahí eh pero por aquí hay a ver y vamos a ver qué hay en la otra playa ahora vengo por aquí eh tranquilidad pero siempre hay que buscar cositas ah 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 me pregunto qué haría el tío igual estoy todo el día cantando canciones de marineros ahí sí seguramente pero no la ha apuntado no o sí ah vale por aquí uno se cae para qué o de dónde veis eso es para deslizarse vale bueno no pasa nada vamos a subir a la torre bueno lo que sea esta cosa no sé qué es a ver ah no que esta no es la torre la torre está ahí arriba y cómo llego ahí ah vale que hay un puente aquí vale a ver eh ahí hay más construcciones a lo mejor no se me ha equivocado vale a ver parece una vieja torre de vigilancia a ver si divisamos algo desde ahí arriba para vigilar el qué vale vale ah vale yo no veo nada escalerita para arriba arriba sube 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 vale por aquí a ver un pájaro digo se veía algo raro por aquí por aquí por aquí ahí no es de subir hay hay huy huy de la que me he llorado que es eso que es Es como un Una rueda, ¿no? Vale Ala, ves, había Pues pulsando Ala Que para allá ¿Ves? La otra isla Mira Si está lleno de construcciones ahí Vale, vale, voy ¿Te empujo? Es una opción, sí Vamos Venga, venga Pero A ver, esto Rappel, Rappel no es ¿Este me lo hace? Sí, ¿no? Vale Eh, por aquí era, ¿no? A ver, ¿se puede subir por ahí? No, no se puede Vale Vamos Ahora podría bajar por aquí Pero no quiero No, porque deben tener el culo ya morado De todas las veces que lo han hecho Vale A ver Entonces esto indica Claro Por lo que yo decía Vamos, Sam No está ¿Dónde está? Sigamos esas flechas A ver a dónde llevan Vale, aquí Eh, mira Hay otra flecha allí Sí, pero yo quiero investigar esta ¿Cómo? Ese se ha matado Se ha roto el cuello Vale Mandan para allá Pero yo quiero ver Suena bien ¿Qué? Ah ¿Que no voy a poder subir o qué? Sí, hombre ¿No? Mira ya Parece un sistema de voleas Pero no hay forma de subir Que mal, ¿no? O, pues yo pensaba que se podía investigar Vale, entonces nos manda ahora para Allá Vale Ah, echame hasta atrás Lo que no sé si me manda para acá O para la isla esa Pequinita Ah, sí Ahí hay otro ¿Por aquí hay algo? No, ¿verdad? Eh, sí Me parece que brillaba algo ahí, eh A ver Pero bueno Ay, ay, ay No, no, no ¿Qué haces, loco? ¿Por qué lo ha cogido él? Que aquí me ha aparecido ver algo ¿Ves? Estamos tontos No, ¿verdad? Vale A ver ¿Por qué te quieres ir sin mí? Vale No hace falta que me lo digas Sí, un segundo Vale, para allá Pero aquí hay algo Vale Uh, qué coñazo, eh A ver Me mandan para Allá Aquí hay aislitas Vale, vamos Vale Vamos Vale, aquí Uh, 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 uh Uh Sigamos A ver Vale Vale, hay otra Que es para Allá Es que voy observando Eh Eh Había una aquí A ver Que se tranquilice El agua Eso es una flecha Sí Para allá Y ahí hay A ver Que te la puedes pasar Muy fácilmente para allá Esta para allá Para esta Para allá Eh, pero en aquellas Cosas hay Voy a ir para allá Bueno, espera Voy a seguir las flechas Y si me mandan a otro sitio Vale Voy a decir Ah, mira Por ahí Vale, espérate Ya sé por dónde ir ¿No? Voy a ir allí Es que es eso A mí me gusta Investigarlo todo Los 06 y por eso Vengo para acá A ver ¿Qué es esto? ¿Eh? Toma ya Otra carta antigua Leer 24 de enero de 1808 Un sueño infernal Me ha llevado de nuevo en la prisión de Panamá Con una soga al cuello El verdugo era mi abuelo Sostenía ante mí el dimas de madera Y me esperaba Me espetaba Que todos recibimos la justa recompensa Por nuestros actos Jonathan Pons Me dio un empellón Un empellón No sé qué es eso Y caí fuera de la torre Desperté bañado En un sudor frío Ante el sonido de los gritos frenéticos El encargado de los aparejos Delirante A causa de la fiebre Se había hecho Con el control de la carabela Y había zarpado Derby O Darby Trató de detenerlo Pero el muchacho Apuñaló al pobre capitán Y lo dejó moribundo en la playa Solo logramos alcanzarlo Cuando me arrancó Ordené que atacaran No Que atacaran Que atacaran al muchacho Al mástil roto Como castigo Por su acto imperdonable El primer oficial Hayes Insistió En que era una crueldad Innecesaria Pero una bala Haría la misma función Pero me mantuve firme Si queremos Evitar otro incidente similar Si quiero triunfar Debo dar ejemplo Recuperamos Los suministros que pudimos Y los llevamos al barco Que nos queda Al caer la noche Regresamos a la cueva Y dimos sepultura Al pobre Darby Los hombres ocuparon De los preparativos Pero era imposible Hacer oídos sordos A sus murmuraciones A sus dudas Sobre nuestro propósito Los reuní Alrededor de la tumba Y proclamé Que su muerte No sería en vano Que su muerte No sería en vano Que habíamos llegado Muy lejos Y que el tesoro de Ivery Y la gloria Sin duda Nos aguardaban Para ser sincero La única certidumbre Que yo sentía Era Que dejar a Claire En casa Había sido lo correcto Este veje Hubiera sido excesivo Para su delicada Constitución Es casi demasiado Para la mía Pero no puedo Darme la vuelta ahora El honor de mi familia El mío está en juego Vale Esto no lo hubieras encontrado Hubiera seguido Ojalá tenga razón La tumba era De uno de su tripulación Igual que aquel esqueleto Atado al mástil Vale, ¿ya? A ver Vale, vale Y se puede investigar A ver Mola A ver Mola para la bucea Uy, no Ah, mira Sí, sí se puede Buah Seguro que aquí Estoy solo Por aquí No ¿Alguna manera Saber que El oxígeno que me queda? Baja, baja Baja Ahí se distorsiona demasiado Una imagen Eh, eh, eh Ah, me he muerto En serio No quería morir No sé si he respirado ¿Dónde estoy? Sigamos esas flechas A ver a dónde llevan ¿En serio? ¿Pero he conseguido el tesoro O no? Ver directamente Al barco rápido Esta de trozo lo corto No os preocupéis ¿Vale? Así no No os canso ¿Vale? Vale, chicos Ya he investigado otra vez El barco Y parece ser que sí Que sí que He cogido el tesoro Así que vamos a seguir Con el tema De las flechas Espérate ¿A dónde me he metido? Vale, vale Uy, me choco Vale A ver Era por Había una cueva Por ahí Era por aquí, ¿verdad? Una flecha Sí, por aquí Mirad Ahí Una puerta gigante Eso es buena señal Cuidado A ver Veo más flechas No veo más flechas Vale Ahí es para subirse Vale Voy a ir A este lado Vale Hay que ir por ahí No, no Baja Vale Ahí también puedo subir No sé por qué ¿Y para qué? Ah Interesante Vale Esto sería una atracción Para turistas Vale Vale Por ahí Eh A ver Vale No sé por qué Pero va a ser por aquí ¿No? O sea Porque hay para subir También Pero no sé Cómo llegar ahí Aquí no puedo Tiene que ser desde aquí A lo mejor A ver 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 Uy, espérate Que esto va a ser complicado A ver A ver A ver A ver A ver A ver Hay que subir Hay que subir más ¿No? Vale Vale Volvemos a la faena Vale Un momento Si consigo No matarme De una caída ¿Qué pasa? Ah A ver Pues claro Vaya Esto cuenta Como el sitio Más adornado Que hemos visto Hasta ahora Es posible Oye Malamago ya A ver ¿Y? Siempre me parece Que veo Cosas brillar Y a veces Es verdad Uy Este sitio Gracioso Vale ¿Dónde era? Era por aquí ¿No? Tengo que vista brillar Ostras Mola mogollón ¿Eh? Uh Que grande Eh Mira La entrada principal Está tapada Con escombros Otra vez Está claro Que los constructores De Ivery No tuvieron en cuenta Cientos de años De erosión Está claro Busquemos Una forma de cruzar Vale Por aquí Ahí, ahí, ahí Cuevita Ah Vale A ver Esa Venga Échame una mano Con esto Sí, claro Vamos Venga Por aquí Bien, bien, bien Gracias Sí, vale Un arco Vale Debo ir por arriba Supongo, ¿no? Pero por abajo ¿Qué hay? Voy a ver Ahí es donde estábamos Ah Vale, vale, vale Ya sé dónde estamos Estamos en la parte de arriba De la playa Que no podía llegar Vale, vale, vale Perfecto Vale Vamos ¿No me sigues? Sam, no me sigues Se ha quedado ahí abajo Por aquí abajo Ah Ahí, bueno Entonces no Vale ¿Y esto qué se supone que era? Pues esos arcos me recuerdan a la catedral de San Dimas Pero cualquiera sabe Vale Vale ¿Dónde? Pues sí Ah, sí Espera Que no se supone que tengo que ir O sea, supongo que por el puente Ah, vale Vamos ¿Qué encuentras ahí arriba? Veremos ¿Y? Hay un camino Pero aún no veo otra forma de subir Espera A ver Si me subo a lo mejor al arco ¿No? Ahí, ahí Ah, mira No No ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? Buah Ah Ah Por aquí, vale Pero lo bueno es que No queda nadie para decirme Lo idiota que soy Eh Eh Para mí Toma ya Ah, el elefante Qué gracioso A ver Sam ¿Dónde estás? A ver, seguro que está bien Venga Venga A ver Uy, eso tiene más poca consistencia Uy Una Y Ah, que está ahí Ya estás aquí arriba ¿Dónde estabas? Buscando la forma de subirte aquí Muy bien Salta hasta aquí Voy Gracias Todo bien Todo va bien Vamos a seguir Bien Ya pensaba que te había perdido A ver Sé que no hay que ir por aquí Pero Eh L1 Ah, a lo mejor sí que hay que ir por aquí No me veáis que no mola No me oías ¿Cuándo? Antes Te estuve llamando No te he oído ¿Por qué estabas preocupado? Tenía que te hubieras distraído Ah Distraído Distraído ¿Y eso qué significa? Nada ¿Vamos? Sí Vamos Vale Hay que ir entonces por ahí Espera Voy a investigar que hay dentro Vale Aquí ha cogido la esta ¿No? Una cruz Hay otra cruz Joder Pues si me tenía que haber oído Esto lo puedo coger Sí Uh Esto a lo mejor me sirve para algo ¿Eh? ¿Qué pasa? Que no Vale Entonces hay que Engancharse aquí Vale Ah Ah Vale 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 Ahí Aguanta un segundo Por ahí había otro camino ¿Eh? Sam Nada No tiene salida Mierda Está bien Regresa entonces ¿Pasas? ¿En serio? Ah Pero aquí hay Aquí hay otro Aquí hay otro Por aquí hay un camino Genial Detrás de ti A ver Ahí Perfecto Por aquí A veces es difícil verlo No, no, no A ver Espérate Ahora Ahí no llego Ni de coña Ah Vale Me estoy dando cuenta Que hay ahí ¿Pero si tengo que ir por ahí? ¿O por ahí? Yo creo que por ahí Pero voy a ir por aquí Por si acaso Ah No A ver Sí, sí, sí Sube ¿Cómo te va? Por aquí no Vale Vale Es por ahí Vamos No, 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 no Bien, bien Sube Vale Muy bien Parece que seguimos Por buen camino Vale Por ahí no hay nada Vale Pero claro Yo entiendo que Todo esto era más fácil De Hay una buena caída Uy, sí Yo el barco ya no sé Ni dónde está Ah, no Está por dentro Está en una isla En una laguna interior Eh, se ha querido otra torre ¿Cómo es que nadie ha encontrado esto? Pues que seguro que sí que la han encontrado Interesante Por fuera no se puede ir Así Así Sí, 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 se puede Vale, no sé qué era, eh No me he fijado Era como una campana, ¿no? Algo así Estando en el orfanato ¿Has pensado alguna vez Que llegaríamos a hacer locuras Como esta? No, más bien no A ver, me... Ah, vale Uy Uy, sí, sí, sí Hay que lanzarse ahí A lo loco, eh Pero bueno Ah, ¿es por aquí? No lo tengo claro, eh No, por aquí estoy bajando a la playa O sí No lo sé Espérate Voy a investigar primero aquella zona Eh Ah, no Es la segunda cisterna más grande que he visto nunca Oye ¿Y la primera dónde estaba? Ya te lo conté Venga Vamos a bajar ahí Eh Ah, hay que bajar Espérate A ver si hay algo por aquí No Uh, vale Hay que lanzar el gancho, eh Hola Locura Ostras Ah, no, espera Baja, baja Baja Ah, no Vale Me tenía que soltar solamente Sí Chupado Hola Mira Ese es el de Iberi, ¿no? El símbolo, digo Aquí hay otra sala Hola, ¿qué es todo esto? Pues aquí ya le dejaron todas sus cosas Bueno, bueno, esto es muy grande, eh Aquí hay muchas cosas Herramientas, semillas Ah, provisiones Capucadas, seguramente Hombre, porque tienen más años que el cagar Mira, hay otra cosa Joder, aquí hay mucho que ver, eh Por ahí no sé a dónde voy Ah, es que quiero investigarlo todo A ver Voy a ver qué hay por aquí Otra sala A ver, un mapa, un mapa Sam, mira Oye Igual querían construir un parque de atracciones ¿Por qué? ¿Seguro? Por Piritu ¿Y esto qué es? Unos barcos Ala, qué chulo A ver A ver, espera Voy a mirar otras cosas Antes de darle ahí Que parece que Son fachadas Eran fachadas Los fundadores Fíjate Sellos de capitanes piratas Todos alrededor de Avery A ver, a ver Avery Tew presidiendo una asamblea con sus capitanes Es como si estuvieran escribiendo su código de conducta La declaración de derechos del pirata Ponía nuestro código Y aquí pone la primera batalla A ver Vamos a ver qué es esto Anorámica ¿Y cómo es eso? ¿What? ¿Por qué se me ha ido para un lado ahora? ¿Pero qué hago con esto? Ah, déjalo Ah, no Espérate Pensé que Cogiéndolo hablaba con él Una especie de base de operaciones Ay, Dios Es donde querían levantar libertaria La pregunta sigue siendo ¿Llegarían a hacerlo? O sea Supongo que sí Mira todo esto Nadie consagra su vida entera Una cosa para luego terminar Abandonándola al final Ah, eso es lo que Las cosas no siempre salen como uno quiere ¿Por qué me sigue saliendo para coger esto? Yo me lo quiero quedar ¿Por qué no lo cojo como tesoro? Mira A lo mejor hay que ver algo, eh Otras No sé Vale Ah, por aquí se entraba Vale, vale, vale Y se va para allá Vale, por aquí no se puede ver Vale, o sea, está el sello de Iberi A ver A ver Vamos allá Ah, sí El mecanismo está bloqueado O algo Oh, no, 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 no De un modo u otro Tenemos que entrar ahí Vamos a levantarnos juntos ¿De acuerdo? Bien Vale, espera un segundo Por aquí no hay nada, ¿no? Vale Venga Venga Venga, vamos Oh, Dios Como pesa Ahí Solo piensa En todo Sele Sobre todo En mi espalda Mierda Ala Que guay Vaya Parece que es otra prueba Pues al menos lo parece Como mola Bueno, pues esta prueba Ahí, ahí se mueve algo Qué chulo Pues eso Como os iba a decir Esta prueba la vamos a dejar Para otro vídeo Para un próximo capítulo Espero que esto os haya gustado A darle like Si así ponedos comentarios ¿Qué os ha parecido? No olvidéis suscribiros Podéis seguirme en las redes sociales Y nos vemos en un siguiente vídeo Chao 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 Chao